¿Diga? Sí señor, el diliter está muerto Ya estamos afuera del agujero de los gordos con todo preparado Esperamos su orden señor Enterado, usted no se preocupe Solo necesitamos 5 minutos Cambio y fuera Muy bien muchachos, para esta operación yo seré Noble 1 Tú serás Noble 19 Enterado Y Fabio, tú serás Noble Epsilon Ay señor, ¿por qué dice mi nombre? No quiero que mi mamá se vaya a enterar que tengo este trabajo Nunca le han gustado las armaduras fuchsia Fabio, cállate por una vez ¡Hazme caso! Ay, está bien señor Muy bien muchachos, como lo planeamos en la base Fabio, digo Noble Epsilon tirará la granada por el enorme agujero que está en la pared Causando alboroto y matando todo lo que pueda Después del bang Noble 19 y yo tumbaremos la puerta y arrasaremos con todo lo que quede con vida ¿Enterado 19? Enterado ¿Epsilon? Sí señor, ya tengo lista la granada desde hace rato ¿A qué te refieres Fabio? Es que le quité el seguro desde que usted dijo que le iba a lanzar por el agujero ¡Lánzala ya idiota! ¡Lánzala! 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 Aquí le va señor ¡A mí no! ¡Maldito cara de prepos... ¡Chin! Ya empezaron los cohetes de nuevo Hay que apurarnos a grabar Porque si no, nos van a joder el video Está bien, déjame nada más terminar el anuncio para la página TresgordosBastardos.com Se estrenará este próximo 18 de abril ¡Abril! ¡En octubre pendejo! ¡En octubre! ¡Ah, sí es cierto! ¡En octubre! ¡Octubre! ¡Octubre! Estrenando el primer episodio de nuestro podcast Post de noticias, reseñas escritas, artículos y el super foro ¡Es un foro como cualquier otro! ¡No se la pierdan! ¡Octubre! Recon Team Bravo reporting in 3 and 6 in position It's starting to get crowded up here, Cat Then we're closing in Report to any covenant structures or devices Direct action may be necessary Copy that When Cat runs in up Direct action is always necessary Here You may need these High velocity, armor piercing They'll take the hat off an elite at 2,000 yards And they ain't cheap Hmm, they'll be in touch ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les tenemos un juego que está disponible exclusivamente para el Xbox 360 Halo Reach Les recordamos que esta reseña es casera Así que al que no le guste Se puede ir a chingar a su madre Este título fue desarrollado por Bungie y distribuido por Microsoft Aparentemente es el último Halo de Bungie A menos que Microsoft llegue y lo seduzca con mucho dinero Cosa que dudamos Porque Activision ya lo seduzió con mucho más dinero Después de todo Ellos sí lo cagan La historia es la precuela directa del Halo 1 Así que otra vez te quedaste sin jugar con el chef maestro Todo pasa en el planeta alcance O Reach para la región 1 Y tomas el control del nuevo recluta del equipo noble Sí, noble y alcance Por lo menos Halo no ha perdido su toque de ponerle nombres estúpidos a las cosas Para la gente que siga la franquicia Seguramente ya saben el final Después de todo es una precuela El planeta alcance está destinado a hacerse caca de una manera u otra Tú solo estás ahí para ver cómo pasa A pesar de que ya sepas que va a pasar Los sucesos están bien narrados La historia es entretenida Y los personajes tienen personalidades muy bien definidas Muy clichés Pero estamos hablando de Halo Es un cliché en sí mismo Como todos los juegos de esta franquicia El Reach es un shooter tipo arcade Que para que nos entiendan es todo lo contrario a Call of Duty Cuando disparas tus armas tienes pulso de cirujano Porque no se te huele ni tantito Saltas como 10 metros sin siquiera esforzarte Y hay chispitas por todos lados Aunque esto es más que nada porque a los Halo les gusta ser Extravagantes y sobreexplotar el color fucsia El ejemplo más notorio de los trafalario y colorido Que puede llegar a ser este título son las armas Ya que a pesar de que puedes encontrar el rifle genérico del soldado espacial genérico Las armas alienígenas son bastante llamativas En los efectos especiales que despliegan No tendrán funcionalidades muy variadas Puesto que la mayoría son pistolas que disparan bonito y ya Pero son parte del sello característico de la franquicia El arsenal es el de siempre La pistola Punk La culera que solo sirve para quitar escudos La que parece un pajarito Obviamente nunca nos han interesado saber cómo se llaman Ay no te alborotes caón De seguro ya saben cuáles son Y si no pues son noobs que ni siquiera les gusta Halo wey Ok eso fue raro Bueno de las nuevas la más notoria es el Hammer of Dawn versión Halo Que en la campaña nomás la usas una vez Así que no importa No sabemos por qué a los desarrolladores no les gustó su arma como para usarla más veces La energía de tu personaje se maneja igual que la del Halo OST Es decir tu armadura tiene un escudito de energía que se recupera solito Ya saben como todos los juegos en donde tienes que irte atrás de una piedra grandotota A chuparte el dedo para recuperarte Ya si te bajan todo el escudo y te siguen puteando se te comienza a bajar la vida La cual solo recuperarás con paquetes médicos que están convenientemente regados por todas las escenas Los enemigos se dividen en genéricos y ridículos Nosotros ya sabemos que los fans de Halo creen que el Covenant es como el maldito ejército de Lucifer sobre la tierra Pero nosotros lo único que vemos son un montón de Ewoks huyendo de ti como idiotas porque les das más miedo Por favor señor no me diole con su bazooka El resto son aliens con armadura bastante equis y unos orangutanes que cargan hachas Nos parece inexplicable como es que tienen tanta tecnología Bueno igual les suena que el juego es igual a todas las ediciones anteriores Pero ajá Tiene un elemento que le da un giro 180 a la franquicia Tienes jetpacks Y tienes un perk que te hace correr Y tu escudito burbuja de siempre Pero ahora es un perk Oh por Dios como se les ocurrió Son unos malditos genios Oh por Dios Oh por Dios Es igual En el multiplayer sentimos que si tienen una repercusión más sustancial Pero en la campaña Hablando de la campaña a pesar de que es bastante entretenida Ya saben no como la del pinche OST Tiene el problema de que llega a ser muy predecible Te la pasas repitiendo una y otra vez el mismo escenario Llegas a una base enemiga Matas a todo el mundo Llega una nave transportadora Bota un chingo de enemigos Los matas Da dos pasos Llega otra nave Que haga más enemigos Los matas Y así hasta el final de los tiempos O que acabes el juego Lo que pase primero Las únicas variaciones son las escenas intermedias de vehículos Donde lamentablemente siguen sobreexplotando el jeep El cual se sigue manejando de la ñonga Nosotros lo sabemos Ustedes lo saben Y hasta su mamá lo sabe Y el que diga que no Es un pinche fanboy Y no queremos hablar con él Porque miente Bueno Fuera de esto Hay vehículos más estables Como helicópteros Tanques Y hasta naves espaciales Desafortunadamente Estas últimas A pesar de que se manejan muy bien Y son algo novedoso Para la franquicia La escena donde las conduces Es extremadamente corta El Rich tiene una tienda Llamada la armería Donde compras un chingo de porquerías Como casquitos Y piezas de armadura Para tu soldado Que consigues usando puntos Que te da el juego Conforme avanzas en él El único fin que tiene esto Es estético Ya que cualquier pendejada Que compres No sirve de un carajo Solo funciona Para que te veas Re chulo Y seas la sensación Del Xbox Live El juego se ve mejor Que los anteriores Aunque no hay una mejora En la calidad gráfica Substancial Si tiene efectos Y detalles más vistosos Se ve que a este Si le echaron ganitas Y no lo hicieron con hueva Los espartanos nobles Tienen armaduras Más pintorescas Mínimo De diferente color Así como detallitos Que los distinguen entre sí Las animaciones Están mucho mejor Que en el Odd Se nota que aquí Por lo menos Se tomaron la molestia De revisarlas Para que no parecieran Marionetas con epilepsia Los efectos de las armas Complementan muy bien El gameplay Ya que son muy llamativos Y hay colores Y chispitas por doquier Los escenarios Están muy bien trabajados Alguna que otra textura Desentona Porque está gachona Pero eso pasa En cualquier juego En general El título se ve bastante bien No es una de las proezas Gráficas de esta generación Pero cumple con el trabajo Para el que no lo haya notado Déjenos decirles Que nosotros hicimos Todo lo posible Para conseguir la versión En inglés Porque como ya sabrán El doblaje de Helio En español En español En general Nos zurra la madre Bien cabrón No nos arriesgamos A sufrir La misma experiencia Que tuvimos Con el odiesti Pues quisimos Darle borrón Y cuenta nueva Para que no nos Sorrajara las bolas Mi español Imperfecto No odiar Perfecto ¿Y qué creen? Funcionó Porque las actuaciones De voz en inglés Están muy bien hechas Quizás tengan En el detallito De que tus compañeros Espartanos Son muy poco Impresionables Y apáticos El planeta Puede estarse cayendo Y esos weys Con la cuba En la mano Super inmutables Igual Y es porque Son nobles Y están bien cabrones Pero no mamen A nosotros Nos dieron lástima Por otro lado La música Nos da gusto informar Ha regresado A la mamonería De siempre Con cantos gregorianos Y el punchis punchis De fondo No es de nuestro agrado Personal Pero va bien Con la balacera Ya que ayuda A dar un sentimiento De escala A pesar de que Nada más sean 3, 4 weyes Balaceándose Con 6 iguos La campaña dura De 8 a 10 horas Dependiendo de Cómo seas con el gatillo Puedes jugarlo En cooperativo 2 en modo local Y hasta 4 A través de Xbox Live Solo tengan en cuenta Dos detalles Cuando juegas Con alguien más Sentimos que el juego Se hace muy sencillo En su dificultad normal Y lamentablemente Para jugar de 4 personas Necesitas tener instalado El juego En tu consola Así que si no tienes Disco duro ¿Qué le hacemos? Ya te chingaste El modo principal De multiplayer Sigue siendo El de siempre Y sentimos que Este es el punto De venta principal Del juego Te puede durar Hasta que te aburras Cabrón Porque tiene un chingo De modos de juego Y cada uno Tiene un madral De variantes Ni siquiera pudimos Checarlas todas Hay de todo Horda Horda competitiva Captura la bandera Control de zonas Escaramuza de equipos Todos contra todos Con un chingo De modificaciones Vehículos Lo que se te ocurra Ahí está Hay un par De modalidades nuevas Y la que más Nos gustó Fue Headhunter Que consiste En anotar En áreas Todos los cráneos Que hayas conseguido Esto lo haces Matando gente Que haya matado Más gente Es como un team Deathmatch Mezclado con Captura la bandera Y de pilón Con control de zonas Pero funciona muy bien Este modo Junto con todo Lo demás Que tiene el pinche Multiplayer Está muy divertido Si te gusta Halo Y no te ha cansado Es muy probable Que te vaya a gustar Ya que es muy Parecido al Halo 3 En cuanto al desarrollo De la campaña Y el multiplayer Pero más pulido Y con uno que otro Detalle distintivo Si nunca te ha gustado La fórmula De la saga No vas a encontrar Aquí nada Que haga Que te enamores De la franquicia Repentinamente La fórmula No ha variado En nada sustancial Simplemente Mez más Halo Ahora que Si no conoces La saga Pero eres Ávido jugador De shooters Más realistas Como Call of Duty O Battlefield Bad Company No estamos seguros Que pueda llegar A complacerte Del todo Mejor te recomendamos Que Si quieres darle Una oportunidad Lo rentes Y decidas Por ti mismo Este juego Tiene una vibra Muy diferente A títulos Hiperrealistas militares Aunque sentimos Que juegos Con este tipo De excentricidades Traen un buen balance Y le dan diversidad A un género Ya muy Sobre explotado Títulos 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 Gracias por ver el video.